Argentina, porque tiene posiciones de la pelota de 15, 16, 17, 18 toques, es muy complicado estar corriendo permanentemente atrás de la pelota, hay que rendirse ante este futbolista, ahí está todo el equipo, ahí lo abraza, golazo, golazo de mes, punto y final. Creo que es muy importante, muy importante salir, salida de ahí, lo habrían hecho perfecto. Están desgastadísimos, el equipo mexicano, insisto, lo he visto la pelota, ha corrido atrás de ella, ha corrido atrás de ella, entonces de pronto ya las piernas, el arranque ya no te da, de este tipo controla de uno, lo de María es increíble, todo el mundo va al área, se da cuenta que Messi se zafa, pacta un paso hacia atrás, le tira un paso a inglés, control orientado, pum, golazo de Messi, Aquí llega el primer gol de Argentina, y así los mexicanos otra vez empezamos a sufrir y los argentinos festejan. El partido, porque ya empieza a jugar el tema de la diferencia de goles, y le ha entendido que a Argentina le pueda pegar, es el de menos dos en el equipo mexicano, y Warrior, la fiesta mexicana, aquí en el UCEI, se acabó. ¿Qué hace Fabio, Warrior? Warrior ya se quedó sin palabras, después de lo que hemos vivido con ese, fuera notación, Gutiérrez no estaba para cuar con México, me digo, Gutiérrez no estaba, es indolente, es una cosa llamativa, que siempre se des convocatoria. Hemos muerto, estamos acabados, y Argentina festejando. Como aquí en México, todos lo celebramos con un pastel, nos fuimos a comprar nuestro pastel. Y, es que no se preocupen, si México gana, celebraremos, pero, si no llegará a ganar por algún motivo extraño, porque va a jugar contra Argentina, entonces, de consolación, nos vamos a comer un pastel.